Un hombre golpeó e hirió a tiros a otro en medio de una discusión registrada en la calle Núñez de Cáceres del sector San Vicente en esta ciudad. Se trata de Kelvin Ignacio Córdoba Gómez de 30 años, quien desde su lecho en el Hospital San Vicente de Paúl ofreció detalles del hecho. Yo me encontraba frente a mi casa con una vecina y unos amigos y este señor comenzó a tirar tiro a los locos y los vecinos le estaban diciendo que se esté tranquilo, que lo coja suave y el último que le dije fui yo que lo coja suave y él me dijo que lo coja suave de qué y me voló arriba, me cachó ahí y me entró a tiro. Entonces cuando me entró a tiro yo quedé en el suelo, le dije ya, matátelo, que me dijo ojalá y te mueras y se fue, se mandó. ¿Le habías tenido problemas? Nunca, somos criados en el barrio nacidos, nunca he tenido problemas con él. La mamá de mí y la mamá de él también son conocidas y se conocen bastante ellos. Yo no sé por qué hizo eso, yo nunca le he hecho nada, nada daño a ninguno de ellos ni a él. NTN, Ida Almis Arias. NTN, Ida Almis Arias. NTN, Iba EPS komen.